¡Estamos en la final! De un minuto Te aporto al bombo sudatido Y si me callo es por no perder el partido Si te estorbo es porque los convierto en polvo Y pronto haré lo mismo con este aborto fallido Te voy a decir una cosa hermano Que te las escribas a mi no me inculca dentro del rap A mi me da igual lo que tu quieras cantar Porque después cuando te viene un real te tienes que callar Y me das surra primo, sientes la vergüenza Tú no entiendes chico que el lenco no tiene reprimenda Lo que va a la cara va a la cara menda Y no detrás por detrás compadre Eso no son ofrendas ni de dioses ni de mierda Si me estoy trabando es porque te veo la cara Y en verdad hasta me asucho Eres el típico tonto que tiene cara detrás Detrás de un monte mientras te follas al gusto Por allí tú solo, donde estaba la página Tú estás tú borracho hincando los codos en la cantina Vete a tomar ya por culo del rap primo que eres un pan Diez Me quedan diez o me quedan diez O me quedan cinco o me quedan dos A lo mejor no sé lo que estás mirando Lo que estás pensando Pero tampoco te estoy preguntando Porque no importa chacho ¡Tiempo! Tú otro minuto Hablas de follar en el monte retrasado Y te lo explico en un momento hermano Tú eras más borrero en el monte hermano Fui yo y me follé a tu burra Y desde ese día estás acomplejado Lo entienden, entró en el round El Nenco me va a ganar miel en SmackDown Porque es el Nenco Pero con la mentalidad parece el Nenco El síndrome de Down A la mierda camarada Y te lo explico ahora de nuevo Vas a la Andalucía Battle Y me parece bueno A mí no me representa eso A mí me representa venir a la calle Y cuando llego que el Palle IT Creas un rapero Y que cuando creas que aún no estás muerto Venga yo y el desastre Y te aplasten mis huevos Sigo en la misma, ¿lo ves? No me escribo ni una Y te lo explico Esto no es cierto El día que tú seas capaz de decir Que no me la he escrito Recibirás mis argumentos O algún mentor que te enseñe algo Porque creo que no eres bueno Porque ahora mismo sigo en la misma Y te presento que el número de dados No implica... ¡Curado! ¡Tres! No, no, no Ah no, hay patrones, hay patrones Es verdad No, no, no Se me ha llorado ya Dos patrones, tres vueltas Dos, tres vueltas ¿Qué ha hecho? Como vosotros digáis Y vosotros Dos, tres vueltas Sí ¿Quién empieza? No, no, no Es Jesús Empieza tú ahora Queda empezar el minuto ¿Qué ha hecho? Vamos Sweet Pain Soy Sweet Pain No por eso Porque tengo talento Y te vuelvo a explicar con argumento Soy Sweet Pain Porque a base de partir La capa de ozono El dulce dolor Y a fuego lento ¿Los entiendes? Y ahora mismo este rapero Me come el cipote Hablo de fuego lento Memo No le hables de fuego En la batalla Si estás rapeando Con chicote Señor No digo que te laje Solo te lo digo Pa' que te pique Porque soy un delincuente Fui motonera Sobre esa gente Y a lo mejor Copia a to' la gente No sé eso Eres un feng Me estoy grabando En verdad Me la suda Si esto es la cena Lo que tú quieras A mí tu libreta Me la suda entera Y si eso Pues me meo encima Porque tengo el nabo Con el manguera La manguera La manguera Y te lo explico rapero Eres la manguera Si es que eres majara Eres un patina Y no me dices nada Y tampoco rapeas Ni tanto nada Habla de acapella Cojones Como vuelva Habla de mi libreta Te vas a meter en follones ¿Te has entendido? Y sigo respondiéndote Y tú ni una No lo entiendo Brother Así que no tires de libreta La libreta no existe Esto es mi mente Y solo eso Y cuando aprendas Eso Puedes volver Mientras Vete con tu texto Última Me voy con mis textos Me voy con una improvisación Que tú no podrás tener Ni cuando estés muerto Además puedo recapacitar Y pensar Que a lo mejor algún día Yo plantaré un huerto Donde plantarán Muchas ideas verbales A mi puente la suda Esto va para el moqui Porque estoy rapeando Parecido a esto Y vete a ser para el lapicero Última Bueno, tiempo ya Tiempo, tiempo Tiempo Jurado Tres Dos Uno Se la lleva Jesús el Efe Señal Enrilo